El día de hoy en este video vamos a hacer algo demasiado loco en el PvP que tenemos disponible en The Crew 2 Y si, lo vamos a estar haciendo con mi cuenta secundaria que estoy usando para hacer el modo historia Así que nada amigos, bienvenidos a un nuevo video de The Crew 2, mi nombre es Miguel y bienvenido a MichaelStreet A su vez esto va a ser como un reto que yo me estoy haciendo porque como ya saben no tengo absolutamente nada Solamente tengo dos coches, así que esto puede resultar un tanto difícil a la hora de correr Porque vemos que hay gente que lleva ya el Lamborghini Countach, Lamborghini Gallardo, o sea, brutal, brutal Y aparte a esto le sumamos que cuando nosotros vamos empezando no tenemos todo el apartado de tuneo O sea de los reglajes disponible para moverle y toquetearle y así, así que sí, se complica aún más el asunto con estos dos coches Que bueno, el Vanquish, ya lo estás viendo aquí en pantalla, es una tremenda bestia, o sea yo te lo recomiendo demasiado Es el mejor que puedes usar para empezar y aparte es gratis Aquí tenemos la Lobby, tenemos un Bronz 4, un Bronz 4 también, tenemos un Platino número 1 Oh, es el amigo Christian 85, mira, mira, mira El amigo Christian 85 nos va a fundir directamente ya con ese Lamborghini Countach Y a ver, ¿qué coche me pongo? El Audi TT RS Coupé Tenemos un 5 cilindros en línea y por otro lado tenemos un V12 Pues mira, yo creo que me voy a... En esta la vamos a intentar con el TT, ¿vale? Con el TT porque el V12 siento yo que va a ir un poco mejor, digámoslo así, aunque los dos son naturalmente aspirados Es que el Vanquish, como te digo, o sea, está tremendo Ahorita tengo gratis el PlayStation Plus y por esas razones que me encuentro aquí en Live Battle Y de hecho estoy en otra cuenta principalmente porque en mi cuenta principal no me deja jugar Y pues si ustedes apoyan esto y quieren ver más contenido así como metiendo coches raros a PvP o yo que sé O haciendo retos, pues háganmelo saber en la caja de comentarios Al igual que dejando un buen like y pues yo con... Y con mucho gusto yo me compro el PlayStation Plus solamente para esto Como te puedes dar cuenta, el Lamborghini Countach no le podemos ganar ni de chiste, o sea... Así que bien, vamos a tener que ganarle solamente a estos dos que tenemos directamente atrás Aunque sí, como te puedes dar cuenta, la competencia pues de momento está muy pero muy fácil Es que el Countach se me hace un coche inalcanzable, amigos, o sea, vean, 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 vean Aunque todos vamos a 280, también influye la velocidad punta del coche Pues obviamente sin sed de químico de nitro, que tal de aceleración va Y también como les digo, influye que el coche pues tenga ajustes pro Y como se puede dar cuenta este, no va tan mal Sin duda alguna a este coche lo que le hace falta es un poquito más de carga aerodinámica Ahí está amigos, ya he encontrado otra lobby un tanto más extrema Aquí les dejo la captura de pantalla, aunque en realidad pues son más jugadores Y eso me conviene a mí porque entre más rebufo tengamos, más posibilidades tenemos de quedar en el podio En esta ocasión vamos a ir con el Aston Martin Vanquish Este V2 en contra de... Uy, la murió en huracán Un V10, amigo, un V10 Así que vamos allá, amigo mío Vamos, dámosle Sí, uy, esa carrera, amigo Esa carrera no me gusta del todo Espero y por lo menos quedar en el podio Ay, bueno, el amigo, eh, amigo, amigo Un V10 no es para todos, eh No, bueno, también un V12 tampoco es para todos Bueno, a ver, el amigo nos adelanta con el Gaia Bueno, se ha quedado atrás La potencia sin control no sirve absolutamente de nada Y como te vas a dar cuenta también yo voy muy mal Y sí, me estoy chocando con todo Oh, mira un Ferrari Encima me tardo en reaparecer O sea, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ya perdí, ya perdí la carrera directamente, hermano O sea Bueno, de momento a la Aston Martin Vanquish No le cuesta absolutamente nada remontar esta carrera Ya como se van a dar cuenta vamos Uy, un F40, brother Un F40 al que se ha escapado creo que es el huracán Es que se veía venir porque el huracán es muy, pero muy bueno Aunque tenemos opciones de remontar Es que mira, lo malo es que no tengo ajustes pro Y el coche como que sientes que te colea Porque tenemos mucha potencia Hermano, ¿pero qué te pasa? Es que tenemos mucha potencia Y con estos ajustes pro no lo podemos controlar del todo bien Pero bueno, de momento Uf, este me alcanza Este me remonta, este me remonta Creo que no, creo que sí, creo que no No, no me remonta Pero bueno, ya por lo menos quedamos en el podio Con este coche y de verdad que Bueno, a ver, la lobby no está tan difícil Así que bueno Vale, ya probamos que los dos coches que tengo disponibles Sí se pueden usar para Live Battle Incluso si vamos empezando Pero qué pasaría si nos vamos a los eventos de otras disciplinas O sea, con los coches que tengo Que me van a estar prestando Porque efectivamente no tengo nada Así que bien, vamos a empezar Yo creo que en el stage número uno Mira, hermano Me prestan un Maserati Gran turismo ese, ¿verdad? Vamos a ver qué coche se pone la competencia Y vamos a ver Oh, hermano Salín S7R Nah, ya, ya Esto está perdidísimo, hermano Ok, ok Se parte de la risa De momento el Ben No se choca en esa En esa sección Como de quién sabe Qué sean esas vainas Y frenamos Frenamos Frena, frena, frena Fue, amigos El Maserati va muy bien, ¿eh? O sea, va extremadamente bien incluso Me gusta, me gusta A ver, vamos a ver si le Bueno, bueno Se ha chocado ya Oh, que casi yo me choco tan bien, hermano Pero qué Oye, ¿te imaginas que gano con este, hermano? No, hermano Nah, es que también la lobby No está tan acá Tan profesional que digamos Y a ver Yo tampoco me estoy diciendo Que soy un profesional Pero es que Por lo menos me hubiera encantado aquí Estar picudeándome con la gente Y así, ¿no? O sea, no que fuera tan fácil Vamos, por favor Alcáncenme No me quiero quedar aquí Solito, adelante, brother Pues mira, vamos a hacerlo un poco más Así como que Ay, ay, se descontrola el coche Ay, que me choco Ay, que me choco Ay, que no sé manejar No sé manejar, hermanos No, no sé manejar Ahora sí me gusta más Estar ya aquí directamente Vamos a ver Si podemos ganar esto Y ya si yo los adelanto Pues ya lo dejaré así, ¿no? Ya tampoco voy a Dejar que me adelanten, ¿no? Porque, bueno, es que mira El del S7R O sea, hermano Este tiene un Mini Cooper Mini Cooper Hola, hola, bro Yo voy con un coche prestado, brother Cuidado por ahí, hermano Bien Oye, este coche se choca Y parece que Se ha frenado O sea Choca y frena Muy brusco Oye, hasta eso No se maneja tan mal O sea, no sé si sea O sea, no sé si sea Por el cambio de manejo Que Ubisoft implementó Pero Eh... Se maneja muy bien, ¿eh? Vamos a ver si saben el atajo Creo que no se lo saben, ¿eh? Creo que no se lo saben Sí se lo saben Creo que sí Hola, amigos Hemos llegado A las curvas finales Y... Cuidado, bro Ja, ja, ja No frena nada, ¿eh? No frena nada Este Maserati MS-12 MS-12 Ojo, ojo Ojo que estoy pensando En ese Maserati Ja, ja Y de momento No me han alcanzado O sea Ja, 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 ja Y sí Ya sé que en los comentarios Tú vas a decir Hombre, hermano Pero no te rías De los compadres Que van empezando O algo así Este ya está en oro 3 Este también ya está en oro 3 O hermano O sea Entiendo de los dos de abajo Pero eso ya son oro 3 Y aparte traen mejores coches Que el mío Es lo que me da risa, amigos No me estoy burlando de nadie No me siento aquí El mejor del mundo Ya saben que yo también Soy un completo nubsillo Pero es que Causa un poco de gracia, ¿no? Causa un poco de gracia Que un coche prestado Te esté ganando ahorita En un US Speed Tour Eh... Me he quedado con ganas de otra Vamos a jugar la ruta 66 Uy, hermano Bueno, bueno, bueno Que se me pone un 9-10 Aquí enfrente, amigo Un gallardo Pero por favor, brother Y yo con mi tete, hermano Bueno Uy, un huracán también Un huracán también, amigo mío Vamos a entrar por la curva aquí Estos cuates También son bronce 4 Pero tal parece ser Que la competencia Va a estar un poco más compleja Si ustedes apoyan Con un buen like Me cae que Lo intento con gente O sea Me espera que salgan más platinos Y así Para ver si se desempeñan bien En sus coches En contra de gente Que ya tiene tiempo Jugando a este juego Porque sí De cierta manera Pues yo también Como que estoy haciendo Algo de trampa Porque ya tengo tiempo En este juego Uf, vean ¿A cuánta velocidad punta Llega el TT? Fua, ese 5 cilindros Es bestial, eh O sea 421 kilómetros por hora A rebufo, hermano O sea Estamos a la altura, brother Ja, ja, ja Estamos a la altura, men Oh, yeah Bueno, aquí porque tenemos rebufo, ¿no? Tenemos el rebufo Uy, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Pero imagínense Si no existiera el rebufo Creo que tal vez me pasaría, ¿no? Tal vez si no existiera el rebufo Y bueno Como te vas a dar cuenta Pues sin ningún tipo de bronca, ¿no? Con ese Audi TT RS QP Y pues bueno De momento Esta pregunta puede ser Un tanto respondida Al 50% O sea, sí El limitante Lo tienes tú en tu cabeza Al decir Hermano Yo no tengo buenos coches No puedo participar en PvP Simplemente es cuestión De que le metas Dedicación y empeño Y vas a ver Que vas a hacer Un probazo De PvP A pesar de que tengas coches Pues que no son tan buenos Como el Audi TT RS Entre comillas Porque vemos que Tiene una velocidad punta A rebufo Muy buenísima Así que nada amigos Después de responder Esta pregunta Al 50% Pues ya depende de ti Si quieres ver más contenido De este estilo Házmelo saber En la caja de comentarios Y con mucho gusto Pues yo implemento Pues esto Con más regularidad Así que nada amigos Nos vemos en un próximo video más Espero te haya gustado Ya sabes que es lo que tienes que hacer Si es que sí Y nos vemos En un próximo video más Adiós